La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, ha activado la fase 1 de contingencia ambiental por ozono para la zona metropolitana del Valle de México este jueves 7 de marzo. Ante ello, se activa también el doble hoy no circula. En su reporte de las 15 horas, la CAME destacó que hay una concentración máxima de ozono de 163 ppd en la estación de monitoreo Atifapán, que se encuentra en el municipio de Atifapán de Zaragoza en el Estado de México. Mañana jueves 7 de marzo, deberán suspender su circulación los siguientes autos, en los horarios establecidos de las 5 a las 22 horas. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0, 0 y 0, en gomado verde, terminación de plaque 1 y 2 también se incluye a los siguientes vehículos y transportes. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea no. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6 y las 10 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de autoregulación de la CDMX o Ledomex, los taxis con holograma de verificación 00001 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1, 2 y 3, les aplicará la restricción a la circulación de las 10 a las 22 horas.